Autoridades de protección al consumidor comenzaron hoy con los operativos de control de precios de los útiles escolares. Las inspecciones se realizaron en diferentes negocios en San Pedro Sula con el propósito de evitar la especulación. Preocupados por las pérdidas ocasionadas por el ataque de brucelosis y tuberculosis en el ganado y el impacto de los costos de producción, los ganaderos del noroccidente del país analizan el incremento de los productos bovinos que se podrían implementar este año. Siempre entre febrero, marzo, abril, mayo hay un incremento pequeño en los lácteos y en las carnes. Esperamos que este año no sea grosero, que sea un incremento poco, principalmente en las carnes. Eso tiene que entenderlo el pueblo porque usted sabe que el ganado cuando se alimenta con pastos es más barata la producción, pero cuando se alimenta con concentrados es más cara. Un video que muestra a un taxi cuando impacta violentamente contra un negocio de jugos ubicado en la avenida Circunvalación en San Pedro Sula se hace viral en las redes sociales. Los bomberos auxiliaron al conductor, quien resultó ileso. Solo se reportaron daños materiales. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente que ocurrió la semana anterior. Lesiones leves resultaron una mujer en estado de embarazo y un hombre. Ambos conductores de dos vehículos que chocaron la mañana de hoy en la 19 avenida y tres calles en el barrio Río de Piedras, en San Pedro Sula. Aparentemente, el que subía por la calle no hizo el alto respectivo. El cuerpo de un joven con múltiples señales de tortura fue encontrado muerto en el sector del desvío de La Cañada, en Villanueva Cortés. Aunque en la escena se encontró una identidad a nombre de Cristian Villafuerte, de 22 años de edad, la víctima fue registrada por las autoridades de medicina forense como desconocido. Alicia Marqués, Noticieros hoy mismo. Más del 50% del restaurante El Corral en esta capital fue reducido a cenizas esta madrugada. Se quemó toda la parte del cielo raso de la segunda planta, afectando, obvio, también lo que es la parte de abajo. Continúan las reuniones para afinar detalles de la conmemoración del aniversario de Santa María de Suyapa y autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central han determinado prohibir alcohol y vendedores ambulantes durante la celebración. Dentro de los predios de la Basílica, en los alrededores de la feria, hay una restricción en cuanto a las ventas ambulantes. Solamente el vendedor estacionario que esté asignado con su número de puesto es el que va a poder ejercer el comercio informal. Dentro de los predios de la Basílica, el área de la Ermita, el patronato y los alrededores. ¿Ahora? ¿Venta de bebidas alcohólicas o los alrededores cero? No, no, no. El juzgado de policía de la Alcaldía Municipal es el ente encargado de velar. Ya hace como tres, cuatro años se han ido eliminando paulatinamente la venta de bebidas alcohólicas alrededor. La Dirección Policial de Investigación reportó hoy la recuperación de nueve vehículos robados, entre ellos cinco taxis que eran utilizados para realizar acciones delictivas. Durante el fin de semana el Departamento de Delitos contra la Propiedad ha realizado varios decomisos, recuperado varios vehículos, los cuales han sido robados en la ciudad capital y alrededores. Entre ellos tenemos cinco vehículos tipo taxi. Estos fueron robados durante el fin de semana, ya fueron recuperados y están siendo puestos a la orden de la Fiscalía para ser devueltos a sus verdaderos propietarios. También es importante destacar que la Dirección Policial de Investigaciones en lo que va del año de enero, en el transcurso de enero, ha recuperado más de 20 automotores, más de cinco motocicletas, todas con reporte de robo y se han detenido a más de cinco personas por el delito de robo y hurto de vehículo. Con información de Francisco Zúñiga, María José Espinosa, Noticieros Hoy Mismo.